¿Cómo va la medida de lucha del primer día? Es que aquí en Chimbote hoy estamos acatando al 100%. No hay ningún trabajador que esté laburando, a excepción de los reos en cárcel. Y los casos emblemáticos son programados, solamente programados. En todo caso, ¿cuántos trabajadores están laburando el día de hoy? Los trabajadores son mínimos, serán dos, tres o cuatro. No hay más. Esos son de emergencia. ¿De los 550 trabajadores? Solamente de emergencia los reos en cárcel. Serán dos o tres o cuatro. No hay más trabajadores en la sede. ¿Se ha conversado con los dirigentes a nivel nacional si la medida de fuerza se ha acatado igual como en Chimbote? Claro, a nivel nacional ya nos estamos whatsappeando a cada momento. Y en Lima es también el paro de su tasa. ¿Hay un plazo para que el gobierno cumpla con su pliego de reclamos? Claro, el 14 de este mes va justamente la Comisión de Presupuestos va a emitir su dictamen. Esperemos que sea positivo. De ser así, también estaríamos en la espera porque va a pasar al pleno para su debate y no sabemos si el Congreso va a aprobar o no va a aprobar lo que la Comisión, por supuesto, tenga el dictamen favorable. ¿En el transcurso de esas 48 horas de paro, ustedes se van a reunir con alguna autoridad en el gobierno? Claro, en Lima sí se están reuniendo con los señores congresistas de la federación. Siempre se han estado reuniendo, han estado haciendo reuniones de trabajo, en el cual ellos nos han ofrecido apoyarnos rotundamente. ¿Se ha conversado con congresistas que pertenezcan a la Comisión de Presupuestos? Claro, con ellos. Son 25 congresistas de la Comisión de Presupuestos. De entre ellos hay 14 que son de Fuerza Popular y los demás son de las otras civiles. Acá en Chimbote se ha coordinado con los 5 representantes de ANCAS, con los cuales también nos han brindado su apoyo a la que cuando se vote aprueben. ¿Cuántos procesos se estarían frustrando, digamos, por esta paralización? ¿Se conoce? Procesos en el sentido de trámite o audiencias es total. ¿Total? Es total. Más o menos un 90%. ¿Cuánto significa? ¿En cuántos casos? Significa más de 3.000, 2.000, 4.000 casos diarios que se ven en ambos lados, laboral, civil, familia. Ahora, ¿qué es para decirle a la población usuaria que se haya afectado? A la población usuaria, tanto de Chimbote como de la comunidad nacional, queremos decirle que nos entiendan como trabajadores del Poder Judicial, que somos la institución pública mal pagada, por la cual trabajamos nosotros desde las 7 de la mañana hasta altas horas de la noche, de 11, 12 de la noche, inclusive de sábado, si yo mismo. Sacrificamos a la familia, pero sin embargo el Poder Judicial, y el mismo gobierno no tienen esa prioridad de querer atender nuestras peticiones, que lo venimos luchando hace más de 12 años, 14 años, con una escala remunerativa y nunca lo damos.